Bien, por suerte lo hallaron. Yo me resisto a usar la palabra aparecido o desaparecido en estas condiciones. Por suerte está... después veremos cómo, por qué, quién fue... detalles, no lo sabemos todavía. Carlos Vázquez, gracias por estar acá. Víctor Santamaría, gracias por estar acá. Carlos es de la Unión Obrera Metalúrgica y Víctor del Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal. Los dos están en la CGT de Caló, para llamarla de alguna manera, seguramente me van a corregir, pero además Carlos es del mismo gremio que Carlos de los Metalúrgicos. ¿Qué significa la vuelta de un metalúrgico a la Secretaría General de la CGT? A ver, yo sí quiero aclarar algo de que hace muy poquito tiempo que yo di un paso al costado en la UON de la Matanza, porque mi compromiso con muchos compañeros del sindicato había sido que a partir de los 65 años nosotros queríamos generar lo que le llamamos el trabazamiento generacional y así hemos cumplido. Bueno, todavía tengo un tiempo más de mandato en la CGT de la Matanza y bueno, para nosotros, que por supuesto que yo sigo sintiéndome metalúrgico, para nosotros es un honor, una alegría de que Antonio Caló haya asumido la conducción de la CGT en un momento que nosotros reafirmamos la idea de que un gremio industrial acompañe justamente una política que comenzó en el 2003 y que nos dio esta posibilidad de desarrollo hasta acá, ¿no? Víctor Santamaría, primer criterio, gremio industrial. Segundo criterio, pregunto yo, ¿el criterio es político? Digo, ¿lo que vale acá es la afinidad o la sintonía con el gobierno? No, a ver, hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una, creo que esta CGT se plantea objetivos de trabajo, ¿no? O sea, por un lado, empezar a discutir y tratar de defender lo que se construyó en estos últimos años, que tiene que ver con las paritarias, con los convenios colectivos de trabajo, que tiene que ver con la asignación universal por hijo, que tiene que ver con la recuperación del empleo, que tiene que ver con que en la Argentina se vuelve a tener un proyecto que a través del trabajo y la producción nacional se crece, por un lado. Y por otro lado, una conducción de la CGT en la cual veníamos de unos años que no teníamos una representación colectiva. Yo creo que la personalidad y el trabajo de calor frente a la CGT, creo que su principal reto es conducir a este grupo de organizaciones sindicales, que somos todos nosotros, que venimos muchas veces de historias muy heterogéneas. Pero me parece que, por el corto tiempo que lo conozco, Antonio, me parece una persona que tiene las características suficientes para conducir esta organización. Creo que es un dirigente sindical, que además que viene de una organización histórica, con valores, con fuertes fundamentos en lo que tiene que ver con la lucha gremial, también es un dirigente que hace muy pocos días también ganó su conducción en su sindicato, que ganó también su conducción en su sindicato nacional y que realmente ha tenido el respaldo de toda la Unión Obrera Meteorológica y de todo el movimiento obrero para llevar adelante esta función. Hay muchos dirigentes y muchas organizaciones sindicales que hoy respaldan ampliamente, voy a repetir, no solamente la gestión de Caló, sino de todo este consejo directivo, que por más de 1.420 y pico de congresales fue electa esta conducción, cuando la verdad ni nosotros esperábamos tanta cantidad de compañeros. Creo que superó las propias expectativas de quienes estábamos dentro de la Confederación General del Trabajo. Vos lo conocés, Carlos, hace cuánto a Caló? Y lo conozco desde el año 84, cuando Caló estaba en Pirelli, en la misma fábrica que estaba Lorenzo Miguel. Y esto que decía Víctor es cierto, una de las ventajas que tiene Antonio Caló es que, digamos que después de esa conducción fuerte de Lorenzo Miguel en Laguón, después de su fallecimiento, Laguón tuvo que generar una especie de conducción colectiva para salir adelante, porque bueno, porque Lorenzo Miguel era un líder de mucho tiempo, con mucha experiencia, y al quedar sin ese líder nos tuvimos que acostumbrar varios a este tema importante de lo que es la construcción colectiva. Creo que Caló lleva fuertemente esto a esta CGT que se acaba de conformar en la idea de que haya una conducción absolutamente orgánica, pero que el trabajo sea en función de lo colectivo. ¿Y qué trabajos se plantean con mayor urgencia? Primero, tratar de resolver algunos problemas que son clave para los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. El tema de la salud, empezar a discutir dentro de lo que tiene que ver con la Superintendencia de Seguro de Salud, algunos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que nuestros compañeros y compañeras tengan una mejor calidad de salud en nuestras obras sociales, lo que tiene que ver en materia salarial, tratar de seguir avanzando en la discusión de los convenios colectivos de trabajo y en las paritarias para que no se frene justamente la posibilidad de seguir consumiendo y seguir produciendo en la República Argentina. Lo que tiene que ver con una discusión me parece impositiva, que no es solamente impuesto a las ganancias o la quita del IVA, sino que me parece que es mucho más amplio, en el cual tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo con el gobierno, en el cual seguramente en estos días ya estaremos trabajando en forma conjunta. Por eso a veces me sorprende cuando hay ciertos dirigentes que dicen que no hay diálogo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que hace muy poco estuvo el Ministro de Economía en el Congreso de la Nación presentando el presupuesto nacional. Me parece que tenemos una presidenta que... Digo, Juan Víctor, ¿puedes decir el tema impositivo? ¿La CGT propone, por ejemplo, grabar las transacciones financieras que no están grabadas? Yo creo que hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre impuestos a las ganancias, hay que trabajar sobre el IVA. Creo que el país se merece... ¿En IVA qué harían ustedes? Bueno, hay una propuesta también de la confederal de la CGT de eliminar el IVA a lo que son los alimentos básicos. Pero me parece que lo más importante es tener una base impositiva acorde al momento histórico que está viviendo el país. Creo que esta base impositiva en la cual se viene hoy ejecutando es una base que viene desde hace muchísimos años atrás, en la cual tenemos que adaptar a lo que tiene que ver con un país mucho más productivo, un país donde el trabajo es un eje fundamental, y discutir en los ámbitos y abrir un debate posible para que esto pueda ser así. Yo creo que está, por lo menos en las ganas del Gobierno Nacional, de poder discutir estos temas. Están las ganas de los trabajadores a través de la CGT de poder discutir estos temas. Creo que tenemos que discutir el tema de educación. Creo que el tema de educación el Gobierno ha hecho muchísimo. 6% de nuestro presupuesto se invierte en educación, único momento en la historia de nuestro país. Creo que hoy debemos dar un paso más y ver si ese modelo de educación que tenemos, especialmente en las escuelas medias, puede servir para un modelo productivo del país. El tema de ciencia y técnica. Tener un Ministerio de Ciencia y Técnica en la Argentina creo que fue un avance importantísimo. Ahora, esa ciencia y técnica, como la plantea el Gobierno, que es ciencia y técnica para generar trabajo, es distinta al modelo que teníamos en los 90, que era ciencia y técnica para eliminar trabajo. Entonces, me parece que son distintos y creo que los trabajadores tenemos ahí una voz importante en la cual poder hacernos oír y hacer escuchar cuáles son nuestras propuestas en este proyecto nacional y popular, que por supuesto encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, para vos o para ustedes, para la CGT, inflación, y lo digo desde el punto de vista heterodoxo, no ortodoxo, por supuesto. Primera pregunta, ¿es un tema? Segunda pregunta, si es un tema, ¿cómo debe ser encarado? Cuando se habla de la inflación, yo por lo general tengo la costumbre de tratar de hablar de la importancia del poder adquisitivo del trabajador, no tanto hablar de la inflación. Porque creo que en esto que decía el compañero con respeto a las cosas que la CGT pretende proponer o reclamar o desarrollar en forma de consenso con el gobierno para salir adelante, muchos beneficios y reivindicaciones, que por ahí cuando se plantea esto de que esta CGT que se acaba de elegir es una CGT oficialista. Es una CGT con sentido común, porque lo que tiene claro esta CGT que se ha conformado es quién la trajo hasta acá de la forma que lo trajo, porque todos nos recordamos qué nos ocurría en diciembre del 2001. Digo, esta CGT cuando dicen que es oficialista, esta CGT es lo que difiere con algunos compañeros de otros núcleos de CGT. Es un problema metodológico, no es un debate demasiado por las reivindicaciones o las cosas que se le quieren conseguir a los trabajadores. Disculpe, la interrupción, me dijiste metodológico y ahí me vino a la memoria otro tema de estos días, que es el tema del alzamiento, motín, protesta, pongamos el nombre que quieran, nos entendemos, crisis en prefectura y gendarmería por lo pronto. Desde el punto de vista de los trabajadores, digo, en el bloque anterior, y queda feo referirse con nombre y apellido, pero no importa, quedó planteado, porque no están aquí para hablar, pero quedó planteado el tema del derecho a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Obviamente con formas distintas a la sindicalización de los encargados y a la sindicalización de los metalúrgicos. ¿Ustedes coinciden con esto? Yo la verdad que no tengo oposición a algo de esto, pero si hoy hubieran estado sindicalizados... ¿Posición o oposición? No tengo oposición, pero si hoy hubieran estado sindicalizados, hubieran cumplido como cumplen los trabajadores. Es decir, porque los trabajadores cuando entran en un conflicto hay una ley que determina la conciliación obligatoria y hay que respetarla. Y entonces pasa del conflicto, retrotrae el problema y va al diálogo. Es decir, ojalá hubieran tenido la conciliación hoy, porque además lo que tendrían que tener en cuenta es que estos servidores públicos tienen un poquito más de responsabilidad sobre la sociedad que un trabajador común. Víctor, ¿estás de acuerdo con sindicalizar eventualmente a los integrantes de las fuerzas de seguridad? Estamos hablando no de las fuerzas armadas, por supuesto. No, con ciertas características y con ciertos parámetros me parece que es lógico que se sindicalicen. Hay lugares en el mundo donde lo han hecho y creo que ha tenido buen resultado. Me parece, como decíamos recién, si hubiese canalizado de otra forma el conflicto, me parece que es un conflicto que fue por un mal decreto tal vez, pero solucionado eso me parece que tendría que haber desaparecido el conflicto. Me parece que ahora es aprovechado por algunos intereses políticos que realmente preocupan. Yo no sé, yo no voy a hablar de golpismo, pero sí me preocupa a veces las metodologías que se usan y como algunos medios concentrados todavía aún hoy ponen en las pantallas de televisión que la dividen en cuatro y te muestran cuatro grandes conflictos que parece que el país está estallando. Y cuando vos salís a la calle a caminar, la gente sigue caminando. La gente sigue consumiendo, la gente sigue paseando. Y la verdad que no es esa la realidad. Pero hay muchos dirigentes que se montan detrás de esa realidad mediática para generar su propia historia. Y hay quienes usan, lamentablemente, este conflicto con fines políticos. Y a veces hasta algunos dirigentes generales. ¿El conflicto existe? El conflicto creo que existe. El conflicto de fondo estaba solucionado. Ahora, por supuesto que a través del diálogo hay muchas cosas para mejorar. Todos tenemos los trabajadores en nuestros sectores, cosas que queremos mejorar y seguir avanzando. Este país, si uno lo analiza recién, como decíamos, del 2001 a la fecha, nadie puede negar todo lo que se ha construido, todo lo que se ha avanzado y todo lo que hemos logrado los trabajadores, los medios de producción en la Argentina. Me parece que las Fuerzas Armadas, la Prefectura, los gendarmes, las Fuerzas de Seguridad en general, tendrán sus reclamos, tendrán su forma de hacerlo, pero me parece que lo que está pasando hoy me parece que está detrás de un conflicto político y de un conflicto gremial. Carlos Asiente. No, no, yo coincido con Víctor porque además creo que en realidad cuando los veíamos cantar el himno nos dio un poquito de escozor, ¿no?, a todos, porque nos acordamos de otras épocas que ese canto, después del canto del himno, algunos pasaban a matarnos compañeros. Digo, a uno siempre le queda esto latente y la verdad que lo que hay que tener cuidado, yo veía el bloque anterior, ¿no?, y parece que hay una utilización política terrible cada vez que hay un inconveniente en la Argentina. Y en realidad tendrían que estar mirando lo que pasa en el mundo, ¿no?, y eso nos haría reflexionar a que tenemos que tener mayor responsabilidad frente a cualquier situación de conflicto en la Argentina y tratar de salir adelante todos juntos, ¿no? Carlos Vic, tenemos que... No, no, y una última reflexión al tema del diálogo. Yo creo que la oposición y ciertos sectores intentan instalar el no diálogo de la Presidenta o del Gobierno Nacional. Me parece que es una gran mentira. Si uno ve lo que ha dado que había un diputado de la ciudad y que no se da cuenta que uno de sus ministros, el ministro Carrera, habla constantemente con el ministro de Ciencia y Técnica y tienen proyectos en común entre la ciudad y la nación... Disculpas. No, por favor, Martín. Gracias a los dos por estar acá. No, gracias. Gracias por venir. Nosotros nos vamos hoy con la frase de siempre, ustedes recuerdan la frase de Lula que repetimos desde hace unos años, que es que la democracia es un movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Esto no es pacto de silencio y por eso la discusión. Y con un homenaje...